No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Sí, contanos qué es lo que pasó. ¿Estamos comunicados ya con Fernando? Bueno, primero los saludamos. Fernando, buen día. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Ustedes cómo van? Ahí está Fernando. Gaby, contanos lo que ahora le vamos a preguntar a Fernando. ¿Pero qué es la información que nos llegó? Fernando Valenzuela es estudiante de Formosa y lo bocharon o lo amenazaron con bocharlo por ir a un acto. Se viralizaron audios del profesor que le mandó a Fernando diciéndole que se presente a rendir, que lo iba a mandar a diciembre y lo amenazaba a mandarlo a marzo porque estuvo en una marcha, que acá lo estamos viendo, es el de buzo amarillo, Fernando, en una marcha con Javier Milei la semana pasada, y según el profesor tenía que estar rindiendo, y le dijo, Gildo, te tiene controlado. Fernando, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar el audio del profe y nos contás vos qué pasó. Buenísimo, buenísimo. Dale. Valenzuela puede venir a defender tu trabajo porque si no vas a marzo, así que te estamos esperando. Apareciste por todos los canales de televisión de la provincia, Gildo te tiene controlado, así que si estabas en Formosa y fuiste a joder con ese Milei, perdiste, ¿eh? Chao. ¿Cómo un pibe pobre trabajador va a andar rompiendo la bola con esa oligarca ahí? Todos son oligarcas esos que están ahí. ¿Quién es el profesor? ¿Vos o yo? Porque los tiempos lo maneja el profesor, no el alumno. Así que pasada a diciembre ya. Antes de Navidad vamos a ver si te tomamos. Así que relajate nomás. Rompe cartel, le hace todo el desastre que va a ser ahí en Formosa. Fernando, ¿pasaste a diciembre nomás? Sí, por ahora sí, pero el jueves tengo clase con el profesor y me presentaré a rendir. Pero, a ver, ¿lo volviste a hablar al tema? ¿Tuviste repercusión después de que se hizo conocido este audio? No, no me hablaron nada del tema. Y Fernando, primero, ¿qué materia es? Filosofía. Filosofía. Ah, encima filosofía, mirá. Que filosóficamente me parece que está equivocado el profesor, ¿no? ¿Es la primera vez que te pasa algo así o políticamente ya había habido cruces con este profesor? La primera vez. Ajá. ¿Y él ya sabía que vos eras seguidor de mi ley o que te gustaba mi ley? Sí, sí, porque lo puse en mis redes sociales. ¿Y cómo te sentiste, Fernando? Y me sentí asustado. ¿Cómo querés que me sienta? Me sentí mal. ¿Lo hablaste en el colegio con los otros profesores? Con la directora, claro. Con la directora, con alguien. No, la directora en ningún momento me llamó, ni el vice director, nadie. Bueno, capaz que están de acuerdo con el profesor, entonces. Y en general, Fernando, la directora o los profesores, digo, los profesores que han tenido, ¿les hacen algún tipo de bajada política? ¿Les hablan del gobernador, de Gildo Infrán? Así mismo. La directora en su oficina tiene una foto grande de Gildo Infrán. No. La directora tiene la foto de Gildo Infrán en la oficina. Así mismo. ¿Y esto es muy común en los colegios de Formosa o es en el tuyo nada más? ¿Cómo se llama el cole? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el colegio? Teniente Macín Guerrero. Decime una cosa, ¿esto es común en todos los colegios de Formosa o en el tuyo es así nada más? No es común en todos los colegios. Mirá. Qué bárbaro, que es como un adoctrinamiento. Sí, 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 así mismo. ¿Y los profesores les hacen algún tipo de bajada política? Digo, más allá de este profesor de filosofía, durante la clase, ¿ustedes debaten de política? ¿Hay algún tipo de bajada? Entre compañeros hablamos de política. Ni entre compañeros... Sí, hay profesores que están cerrados al entrenamiento de Gildo Infrán. Y esta cuestión de que te dicen si lo te tiene controlado, ¿es algo común o es que apareció con vos nada más? Sí, sí, sí. ¿Si es común? Sí, sí. En particular yo me sentí perseguido, como me estoy sintiendo, por el hecho, a lo que me dice el profesor de filosofía, Ubaldo Zoraire, que Gildo te tiene controlado. Excepto, me dice que soy... que estaba rompiendo carteles ahí en Formosa. Sí. Me armaron una carátula que nada que ver. ¿Te armaron una causa? No, causa sería una carátula, difamaron cosas que no tienen nada que ver. Claro, que no. Fernando, ¿qué edad tenés vos? 19 años. 19 años. ¿Qué estás? ¿En el último año? ¿Dónde estás? Del colegio. Sí, en el último año. Bien. ¿Qué arrepentiste varias veces? ¿Te costó el colegio o sí? Sí, sí. Tuvo una dura educación, sería, porque problemas familiares y acerca de mis padres y violencias institucionales de parte de los directivos en colegio. ¿Y sos de una familia adinerada o de una familia humilde? ¿Cómo contanos un poco? Soy de una familia no muy adinerada, no mucho de dinero, pero para sustituir en día a día, tengo. Bueno, sí. No, porque viste que te dice eso, son todos oligarcas. Claro. Por eso te preguntaba si vos qué sentías sobre eso, ¿no? ¿Qué te dice el profe? Claro. Sí, sí, sí. Yo me sentí mal, por ejemplo, me sentí muy decepcionado al profe porque yo lo tenía como un referente a él en la materia. Pero recurre al audio que me dijo que me presente, por si no, ya voy a marzo. ¿Qué vas a hacer cuando termines el cole? ¿Tenés pensado ya? Tengo pensado estudiar el derecho. Para ser abogado, está bien. Para defender tus derechos, te va a venir bien eso. Claro, claro. Y Fernando, ¿qué te gusta de mi ley? Lo que me gusta de mi ley es que habla de la casta, sería el modelo, de la política, sería. Y es el mismo modelo que habla aquí de Formosa. Por ejemplo, hace 30 años que está Gilles Lundfram, no en poder. Claro. Y Fernando, ¿pasó algo después de que esto se hizo público? Digo, hoy estás en televisión, todos conocimos esto, se escuchó el audio del profesor. ¿Tuviste algún otro tipo de amenaza? ¿Alguien se acercó a vos? No, ningún tipo de amenaza, pero años pasados tuve varias situaciones que no pude ser escuchado y ahora quiero dar a conocer. Por ejemplo, sufrí violencias institucionales de parte de la directora Patricia Marega. ¿Qué son violencias institucionales, perdón? Sería cuando iba a estudiar, me cerraban el colegio, no me dejaban ingresar. ¿Por qué? Porque decían que era violento. Por eso motivo no me dejaban estudiar y por eso motivo me atrasé en el nivel secundario. ¿Pero esto porque eras crítico del gobierno? Claro, porque era referente, era oposición aquí en el colegio del gobierno. Ah, vos haces una especie de militancia estudiantil ahí en el cole. Claro, así mismo. Qué bárbaro. ¿En qué espacio militabas o militás antes de estar con Milen? Militaba para la juventud radical. Bueno, ¿y te dedicarás a política tal vez para revertir esto, Fernando? Claro, sí. Me voy a dedicar a enseñar a esos jóvenes que sean capaces y que hagan lo que yo estoy haciendo ahora. Que denuncien, que graben todos los procesos que hacen. Esto que escuchamos cuando abríamos la nota con Fernando Valenzuela es una conversación telefónica, ¿no es cierto? Él te llama a tu casa, el profe. Le explico. En tema pandemia, nosotros llevamos trabajo vía Zoom. ¿Todavía siguen con eso? No, no, ahora no, pero nosotros tenemos trabajo vía Zoom y vía WhatsApp. Y resulta que el profesor... Yo llevo a Formosa a las ocho y media y estoy frente del Poder Judicial. A las ocho y cuarenta llevo al Poder Judicial y a las once y media me escribe el mensaje el profesor. Diciéndome que me presenta a defender mi trabajo, siendo que fuera del horario de que yo ingreso, yo ingreso en el comercial. Que es a las seis y veinte, hasta no hay cuarenta. Fernando, te agradecemos mucho el testimonio. Es muy valiente lo que estás haciendo. Muchas gracias. Ojalá que otros también se animen, que otros chicos se involucren. Y sobre todo que entiendas que la salida de todo esto es política. La salida para reclamar sigue siendo dentro de la política. Eso también es muy importante. Fernando, mil gracias por el contacto. A usted, hasta luego. Muchísimas gracias. Fernando Valenzuela, el alumno bochado por... Increíble la historia, ¿no? Por un profesor. ¿Será esto de la directora con el cuadro de Gildi Fran en el despacho? Sí, con la del gobernador. Porque uno lo tiene claro en dependencias... Oficiales. Oficiales, estatales. En la escuela no debería haber ni referencias... Lo ponían a San Martín antes, ¿no? Y bueno, estás ahí, ¿o no? Puedo decir que por algún motivo... Yo me acuerdo que yo entraba a la dirección... Cuando te me llevaban a la dirección... Estaba Sarmiento. A mí me han llevado a la dirección en algún momento cuando iba al colegio. Y estaba San Martín ahí. Para felicitar. Sí, en general para felicitar. Sarmiento. Sarmiento también. Sarmiento también está. Sarmiento, claro. Ahora, hay una... ¿Viste cómo es radical? Se pasa a mi ley. Ojo radical. Perdón, y de Campera Amarilla. Y de Campera Amarilla, sí. Es cierto. Pero digo, efectivamente, mi ley en el interior, que no tiene mucho peso, va a empezar a tener... ¿Cómo lo ve, Gustavo? Va a empezar a tener su peso, me parece. Sí, es posible. Digamos, de hecho, ha empezado a recorrer otros distritos, ¿no? Así que está en campaña para el 2023. 2023.